Vamos ahora con la policía que está investigando a un sujeto en Colombia acusado de incitar a su perro a atacar a las personas. Una cámara de vigilancia lo captó lanzando a su perro para que se abalanzara contra dos hombres que estaban sentados. Ellos se defendieron a patadas y espantaron al animal, pero vamos a escuchar lo que dijo uno de ellos. Le manda muchas drogas al perro, es como la marihuana, entonces lo traba, y entonces el perro se pone agresivo, entonces ataca a cualquier persona. Pues una niña, una mujer. Bueno, según testigos, no es la primera vez que el dueño del perro supuestamente incita al animal para que muerda a otras personas. La policía dijo que tomará cartas en el asunto para evitar que se vuelva a repetir. Acuéstalo, niña, ¿para qué lo hieres si lo quieres? No le hiciste daño. Omar está luchando entre la vida y la muerte. Fue apuñalado.